Andamos repitiendo los mismos errores de los años 30, los errores que nos llevaron al fascismo y después a una terrible guerra. Llamamos mundial, pero que en el fondo era una guerra entre dos grandes concepciones de entender la vida en Europa. Si queremos explicar el éxito de Donald Trump y sus políticas extremas en Estados Unidos, tenemos que dejar de agitar el fantasma del racismo y la xenofobia, porque lo que realmente tienen muchos norteamericanos es miedo, miedo a ser excluidos de los derechos de ciudadanía. Lo que realmente genera el éxito de Donald Trump y es de lo que habla en sus mítines, es de los tratados de libre comercio, que en nombre de ese mercado libre han empobrecido radicalmente a la ciudadanía norteamericana. Si queremos entender el éxito en Alemania de las políticas de extrema derecha, no debemos entender únicamente ese racismo y esa xenofobia, es cierto, muy propia de una parte de los europeos. Pero lo que hay detrás de este éxito de la extrema derecha alemana es precisamente ese miedo y esas políticas de austeridad, esos recortes que generan mucha ira a gente que no termina de entender por qué no pueden ser ciudadanas y ciudadanos. Está precisamente en esas políticas de austeridad las que se están defendiendo en España, las que hay detrás de esa inevitabilidad de una gran coalición entre el PSOE, el Ciudadanos, y ya veremos, sino también el Partido Popular, en esa petición de recortes, en esa petición de recuperar para el mercado todos aquellos elementos que se sacaron fuera para ser otorgados públicamente, es precisamente en esa quiebra donde la gente pierde la posibilidad de un futuro más tranquilo y más sociado. Es ese miedo el que genera respuestas defensivas, reactivas. Es ese miedo el que hace llamar a los cirujanos de hierro. Es ese miedo el que entrega a los que vayan a solucionar nuestros problemas, por supuesto siempre, deteniendo el entendimiento, sea con amenazas o sea, como ocurre en España, con sonrisas, pero el resultado es el mismo. Piense usted muy poco, paralícese por el miedo y asista resignadamente al escenario que le construye esa vieja política. Si queremos frenar esos fantasmas, miremos a la historia y sepamos que los pueblos necesitan deliberación, discusión, debate, herramientas para entenderse a sí mismos. Todo lo contrario de este escenario de miedo y de amenazas con las que se recibe lo nuevo. En tanto en cuanto los hijos sepan que viven peor que sus padres, y en tanto en cuanto los padres sepan que sus hijos van a vivir peor que ellos, estamos vaciando nuestra democracia y luego no servirá de nada. Busquemos culpables porque los culpables seremos nosotros mismos cuando nos dejemos inyectar miedo.